Me gusta mirar tus ojos que aún no aprenden a mentir Me gusta mirar tu boca hecha para sonreír Me gusta mirar tu pelo cuando te enreda el viento Me gusta sentir tus manos y tu aliento Me gusta escuchar tu voz y su acento Y las palabras que son ruidos de tus pensamientos Me gusta cuando me dices que estás tan enamorada Que tus mejores momentos son cuando estás a mi lado Y si esto no es amor, ¿cómo se puede llamar? ¿Cómo te puedo decir lo que no puedo explicar? Solo diciendo que te quiero y no comprendo ¿Cómo he podido vivir sin ti? ¿Cómo he podido vivir sin ti? No he podido vivir sin ti hasta este momento Todo, 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 todo me gusta de ti Todo, 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 todo me gusta de ti ¿Cómo he podido vivir sin ti? 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 Sentir tus pasos cuando te estoy esperando, me gusta sentir que un beso puede dejarnos temblando. Me gusta cuando me abrazas y me siento tan pequeño, me gusta saber qué piensas y qué sueñas. Todo lo tuyo me gusta, nada es más y nada es menos, desde que estás en mi vida todo me parece bueno. Y me gusta imaginarme cómo va a ser ese día cuando te tenga en mis brazos dándote amor, vida mía. Y si esto no es amor, ¿cómo se puede llamar? ¿Cómo te puedo decir lo que no puedo explicar? Solo diciendo que te quiero y no comprendo. ¿Cómo he podido vivir sin ti? ¿Cómo he podido vivir sin ti? Hasta este momento. ¿Cómo he podido vivir sin ti? ¿Cómo he podido vivir sin ti? ¿Cómo he podido vivir sin ti? Hasta este momento.